Imagínense ustedes que con solo 5.000 soles ya tenías tu academia de nombre Alianza Lima. 5.000 soles al año era lo que costaba tener la marca Alianza Lima en tu academia de fútbol, lo cual era ridículo, francamente. Lo otro es que estas academias que eran licenciadas no eran supervisadas. Vale decir, uno abría su academia, compraba la licencia de Alianza Lima y luego de eso podía enseñar al fútbol sin ninguna metodología, de cualquier forma, y nosotros no podíamos o no supervisábamos eso. El cambio hacia franquicia significa crear un modelo por el cual tienen que enseñar a cada niño de diferente edad con un libro, con una metodología y de manera alineada, tal cual como si estuvieran en nuestras propias academias internas de fútbol, bajo supervisión. Es como una biblia que van a tener que tener las academias para poder enseñar bajo la metodología de Alianza Lima, tal cual, y diferenciando a cada niño de cada edad bajo los procedimientos y protocolos que se utilizan aquí. Eso sería también bajo supervisión. Finalmente, Alianza Lima va a ser un club de innovación y cambio en el deporte nacional. Los profesores de las academias franquiciadas van a venir aquí a pasar una capacitación para poder aprender aquí, no solo la metodología de juego, los procedimientos, los procesos para los niños de diferentes edades, sino también aspectos que van mucho más allá del fútbol. La filosofía de fútbol, los valores de Alianza Lima, que nos distinguen del resto de clubes. Porque parte de lo que pagan estas academias de fútbol, que se llama Canon, más las regalías, que es un porcentaje de sus ventas, son justamente los fondos que vamos a destinar para capacitar a los profesores de estas academias para que lo hagan bien. Alianza Lima, la fiesta del pueblo.